Y tu cuerpo se mueve lento y las manos suben al cielo Tócate, ahora tócate, estamos en los milímetros de asco tú Aunque solo para afuera, se ve así Hoy yo seguiré, no puedo pararme, mueve también tú junto a este hipo Después mírate, cuando sin tu rap, lo sientes dentro de ti, te arrastra dentro Te equivocada, es mi directio por Yo no sé cuál es tu destino Hoy solo, quiero dar una pista de estar en mi Y tu cuerpo se mueve lento y las manos suben al cielo Tócate, ahora tócate, estamos en los milímetros de asco tú Contra el presagio de los mayas Así, adelante, atócate, adelante Así, adelante, atócate, adelante Todo alrededor, parece natural Yo, no, no puedo creer que todo acabará No, no, no puede ser, es una mentira Pero, pero, pero también tú, cuando a este sería Te equivocada, es mi dirección Yo no sé cuál es mi destino Hoy solo, quiero dar una pista de estar en mi Y tu cuerpo se mueve lento y las manos suben al cielo Tócate, ahora tócate, ahora tócate Desclarece, los milímetros de asco tú Aunque solo para la buena, se ve así Ah, 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 ah ¡Oh, Dios mío!